¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Por si no me conoces, mi nombre es Jan Jiménez y recuerda que en este canal yo subo videos informativos y también subo video blogs. El día de hoy, si me sigues desde hace mucho tiempo, sabes que yo empecé en este canal haciendo mucho contenido de delivery y específicamente sobre delivery de Amazon, Amazon Flex. La compañía donde nosotros trabajamos repartiendo los paquetes, a nuestro tiempo, con tu horario, a tu manera, siendo independiente. Y pues el día de hoy, ya que me han escrito varias personas, me han comentado también que les haga o les explique cómo abrir una cuenta en Amazon Flex, cómo registrarse en esa compañía para empezar a trabajar. El día de hoy te voy a decir cómo hacer para inscribirte de una manera correcta en Amazon Flex y que puedas empezar a trabajar y ganes dinero acá en los Estados Unidos, sea un part-time, sea un cambio de trabajo, sea cualquier cosa que sea. Entonces nada, quédate para que veas el video completo. Ok, bueno, esta creo que es una de las cosas bien sencillas de hacer. O sea, es muy fácil, simplemente tú tienes que descargarte la aplicación de Amazon Flex Driver en tu celular, sea en iPhone o sea en Android. Si no la consigues, te vas a meter en la App Store o en el Google Play, los descargadores de aplicaciones de cada sistema. Entonces si no lo encuentras por allí, te vas a tener que meter directamente desde Internet dentro del celular. Te metes Amazon FlexDriver.com, entonces ahí desde Internet te va a redirigir para que puedas descargar la aplicación. Una vez descargada, tienes que obviamente entrar y registrarte. Tienes que poner, crear un usuario, crear una clave. Tienes que, si tienes cuenta en Amazon.com, se va a vincular también. Si no tienes cuenta en Amazon.com, que no creo que sea el caso, porque yo creo que cualquier persona aquí en Estados Unidos al menos una vez ha entregado o ha pedido, mejor dicho, un paquete para su casa. Así que a lo mejor ya tienes cuenta en Amazon.com y eso también te puede funcionar para Amazon Flex. Una vez que tienes ya descargada la aplicación, tú ingresas y te va a pedir en qué región tú quieres registrarte. Si nosotros nos metemos en la página web de Amazon, ahí te va a decir como que los lugares donde ellos están buscando personal para trabajar. Obviamente, son lugares como donde no hay muchas personas, por así decirlo. Entonces, si tu ciudad no está, que digamos, buscando personal actualmente, no te preocupes por eso. Tú simplemente haz la aplicación, te van a poner en una lista de espera y en lo que ellos ya tengan cupos vas a ingresar. Créeme que yo también pasé por esa lista de espera y no es mucho tiempo. Siempre Amazon está limpiando gente, siempre está metiendo gente nueva. Así que si no se ven, si no ven sus ciudades como las que están contratando actualmente, no se preocupen. Simplemente háganlo. Bueno, entonces ingresas, tienes que llenar todos tus datos. Le voy a decir ahorita uno de los requisitos más importantes para empezar a trabajar. Como número uno, obviamente tienes que ser mayor de edad. Y acá en Estados Unidos tienes que tener más de 21 años para ser mayor de edad. Porque hay veces que te toca también entregar alcohol. Porque acuérdate que en Amazon hay varios sistemas de trabajo. Trabajas también llevando paquetes regulares como también puedes llevar mercados. Que los trabajas junto a Amazon Prime o junto a Whole Foods. Entonces, si tú llevas mercados y te toca una orden con alcohol, si tú eres menor de edad, no vas a poder trabajar. Entonces, uno de los requisitos es que seas mayor de 21 años. Como segundo requisito, tienes que tener una licencia válida de los Estados Unidos. Y un seguro social, que es el Social Security Number acá en Estados Unidos, para que puedas también ingresar. Como otro requisito, tienes que tener un carro, digamos tipo sedán. Un carro que sea de cuatro puertas. No puede ser un carro ni de dos. No puede ser un carro deportivo. Tiene que ser un carro de cuatro puertas y hasta más grande. Un tipo sedán. Así se le conoce aquí en Estados Unidos. Carros tipo sedán. O hasta camionetas, carros más grandes. Mientras más grande, Amazon sabe que tú tienes más capacidad de recibir paquetes. Y si no me creen, eso es muy importante a la hora de que cuando tú te inscribas. Y tú tienes un carro un poco más grande, no tienes que comprarte una camioneta para empezar a trabajar. Tú puedes empezar con uno normal sin problema. Pero esa persona que tiene un carro más grande, como que los ayudan a darles más bloques de mayor tiempo. Porque con mayor tiempo, mayor paquete. Pero igual o simplemente es un requisito que ellos piden, pero no es obligatorio. Yo tengo un carro normal. Yo tengo un Corolla de cuatro puertas y hay veces que me dan 50 paquetes. Y yo busco la manera de acomodarlos bien y ordenarlos y si entran. O sea, nunca yo he dejado de hacer una ruta porque mi carro sea pequeño o no entra en todos los paquetes. Así que no se preocupen. Simplemente ellos siempre lo notifican. Que mientras más grande mejor, pero a veces yo tampoco entiendo por qué. Como otro requisito, bueno, que tengas un teléfono inteligente. Un buen teléfono inteligente. Ya que, o sea, no puedes tener uno muy viejo porque se te va a quedar pegado. Tienes que tener un teléfono inteligente que te funcione. No tienes que tener tampoco el último teléfono ni el más caro. Sino un teléfono donde, o sea, funcione bien. O sea, no se te quede pegado. No sea muy viejo. Este, este en el, en el sistema operativo actualizado y todo eso. Así que puede ser iPhone, puede ser Android. Yo en lo personal uso para trabajar de Amazon Flex un Android. Ya que, no sé, siento para mí que es más cómodo. Así que bueno, eso es uno de los requisitos que ellos piden. Un buen teléfono celular para empezar a trabajar. Entonces, si tú cumples y crees que pasas todas estas o tienes todos estos requisitos. Puedes formar parte de Amazon Flex. Ok, bueno, o sea, tú allí tienes que llenar todos tus datos. Simplemente es leer con calma y poner los datos. O sea, tu licencia, tu número de seguro, tu dirección en donde quieras trabajar. O sea, tú pones las estaciones en las que quieras trabajar. En la ciudad donde tú te encuentres hay muchas estaciones de Amazon. O sea, te puedo decir que yo he trabajado en dos ciudades como Orlando y en Charlotte. Y hay más de ocho estaciones. Sí, o sea, si no me equivoco. Entonces, tienes que saber seleccionar las estaciones que más te convengan a ti. Tienes que investigar en la ciudad donde tú estás cuál es la estación que te queda más cerca de tu casa y cuál es el código. Entonces, tú las seleccionas para que nada más te salgan bloques de esa estación. Los que te puedan servir mejor para ti, pues. Una vez configurado todo, Amazon te paga los días que tú también quieras. Hace no mucho tiempo nada más pagaba dos días, martes y viernes. Pero ahora eso es modificable. Tú le puedes pagar a Amazon siquiera que te pague día por día o puedes decirle que te pague una vez a la semana, como tú quieras. Ahí hay una opción en las ganancias donde tú puedes configurar eso. Eso Amazon te hace un depósito directo de parte de Amazon.com. Y pues, o sea, es llenar todo eso. Aquí cuando yo llegué a Charlotte, yo empecé a trabajar en Orlando. Y allá hay algo que no me pidieron, que me pidieron aquí en esta ciudad. Y se los comento porque a lo mejor les pueda pasar. Yo activé mi cuenta, yo puse todo súper bien. No tuve ningún problema, empecé a trabajar. Cuando me mudo a Charlotte y hago el cambio de dirección. Para hacer un cambio de dirección, si te llegas a mudar en algún momento, tú simplemente le tienes que mandar un correo a Amazon. Todo literalmente es con correos a Amazon. Hay un correo de Amazon que se llama Amazon Flex o Amazon Support. Amazon Flex arroba Amazon Support punto com. No me lo sé muy bien, yo se los voy a poner aquí igual. Y con ese correo tú te comunicas directamente con Amazon. Todo con Amazon es por correo. O sea, que sea fuera de la ruta. Porque cuando tú estás en una ruta y necesitas una ayuda, tú simplemente llamas a soporte 24 y te va a contestar una persona. Te va a contestar en español, te va a contestar en inglés, en el idioma que tú hables. Entonces, tiene que tener eso en cuenta. Pues así, si se les complica, ustedes llaman a soporte y ellos lo ayudan a resolver. Si es por fuera, ya que no estás haciendo un bloque, tú simplemente le mandas un correo a Amazon y listo. Yo le mando un correo a Amazon, cambio de dirección, mira, me voy a mudar para esta ciudad, me gustaría seguir trabajando con Amazon, tengo mucho tiempo haciendo esto y no sé qué. Y me cambiaron de un día para otro. Entonces no hubo problema. Pero cuando yo llegué aquí a Charlotte, este estado te pide una licencia de alcohol. O sea, te pide que tengas un certificado literalmente de alcohol. Ellos te hacen un examen, te hacen una prueba para poder entregar alcohol. Una prueba más que todo de en dónde dejarlo, cómo entregar alcohol, no dejar el alcohol primero, antes que te den la licencia y ese tipo de cosas. Un examen súper fácil, pero tienes que cumplirlo y tienes que pasarlo. Entonces yo tuve que hacer un examen de alcohol aquí en Charlotte para poder trabajar. Entonces, a lo mejor en la ciudad donde tú estén, lo pidan o no. Así que para que ustedes también estén pendientes. Una vez que tú tengas ese certificado que te llegue a digital, tú se lo mandas a Amazon. Todo eso directamente con ellos en la aplicación. Así que no se den mala vida. Si les llega, ahí van a poder solucionarlo. O sea, no es nada del otro mundo. Una vez que tú agarras un bloque, tú llegas a la estación y todo se hace dentro de la aplicación de Amazon. Ir a la estación para buscar los paquetes, todo el mapa, todo es dentro de Amazon. Tú no haces nada fuera de la aplicación. Es una aplicación muy, muy buena en comparación a otras aplicaciones que tú tienes que usar cosas externas. Por ejemplo, DoorDash. Cuando tú haces DoorDash, cuando tú vas a llevar una orden, los mapas, la dirección, te manda a otro navegador. Ni siquiera es el de DoorDash, porque creo que no tiene, si no me equivoco. Entonces, todo lo de Amazon se hace dentro de la aplicación. Tú no vas a hacer nada por fuera. Una vez que ya esté todo configurado, tú tengas tu cuenta bancaria, estés aprobado, hayas puesto la licencia, el seguro, el carro, todo, ya una vez puedes empezar. Una vez que tú llegas a la estación, tú escaneas tu licencia y ya empiezas a hacer la ruta que quieras. Obviamente, tú tienes que empezar a buscar bloques poco a poco. Cuando eres nuevo, te ayuda un poco más porque estás empezando y ellos te van a mostrar muchos bloques para que los hagas y vayas probando. Pero una vez que tú ya tengas tiempo, a lo mejor se te complica un poco porque hay mucha gente también buscando bloques y te los quitan. Entonces, ahí vas a ir agarrándole el truco a cómo agarrar siempre bloques rápidos. Ustedes decidirán si harán Amazon de vez en cuando, como algo extra, como un part-time o como full-time. A mí me sirve muy bien de part-time porque, bueno, como ustedes saben y están viendo aquí en este canal, yo creo contenido. Y pues ustedes verán cómo les sirve más. Además, esto es a tu tiempo, tú no tienes un horario fijo a menos que agarres un bloque y te diga, mira, tienes una ruta de 5 a 10 de la noche. Tú tienes que trabajar eso 5 horas. Pero el resto, tú no puedes trabajar mañana, no puedes trabajar pasado. Si quieres te conectas, si quieres no te conectas. Así que, o sea, es un trabajo totalmente independiente. Eso es, creo que una de las ventajas que a mí me gusta, a lo mejor a otras personas que no les gusta, tener un trabajo tan independiente. Y pues, o sea, básicamente es eso. Es muy fácil de registrarse. Cualquier duda que tengan, déjenmelo aquí en los comentarios si no han podido hacerlo, se les trancó. Así que, bueno, yo ahí estaré tratando de apoyarlos y ayudarlos, ya que yo empecé también en este mundo. Y creo que tengo un poco de tiempo haciéndolo y los pudiera asesorar un poco mejor. Así que, bueno, nada, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video te haya servido de algo, te haya gustado. Compárteselo a alguien para que inicie en Amazon Flex. Y bueno, gracias por llegar hasta el final del video. Nos vemos en la próxima. No olvides en suscribirte, darle like y compartirlo. Muchísimas gracias por hacerlo. Nos vemos.